entonces lo primero que hay que hacer siempre va a ser sprayar con tu líquido desinfectante que el que yo uso es Simple Green porque es un limpiador para todo tipo de áreas en la casa y es non-toxic, no trae químicos sino es tóxico entonces dejamos así por 5 minutos para que el líquido trabaje después de eso empezaremos con el procedimiento de limpieza después de los 5 minutos venimos y con nuestra toalla con agua al tiempo vamos a hacer el procedimiento de limpieza donde ya el líquido trabajó por 5 minutos entonces empezamos a limpiar aquí y a quitar toda la grasa como vemos el plato con mucho cuidado sacamos esto también y vean como todo esto ya quedó flojo y suelto por el líquido lo único que tenemos que hacer es extraer el líquido hacemos esto repetitivamente por 3 o 4 veces para quitarle completamente el líquido al microondas y cerciorarnos de que toda la grasa y todo el sucio quede completamente fuera del microondas y volvemos a limpiar nuestra toalla como les digo lo hacemos de 2 a 3 veces hasta terminar después de eso vamos a coger una toalla limpia completamente limpia que no la hayamos usado para nada y con esa toalla vamos a cerciorarnos de que todo esto quede completamente limpio estas serian nuestras frutas ya esta le quitaria completamente el liquido asi no nos quedaria mal olor y como pudieron apreciar no tuve que restregar mas que aflojar el liquido perdon mas que aflojar la grasa y el sucio con el liquido que estuvo trabajando por 5 minutos luego traemos el plato al area de lavado con nuestra esponja con mucho cuidado esto generalmente se hace con dos manos pero al sostener el telefono se me hace difícil de esta forma cercioramos de quitar el liquido tambien y ahora con una toalla completamente limpia empezamos a secar todo secamos todo nos cercioramos al ver de diferentes angulos que no quede sucio que no quede esa agua el microondas nos tiene que quedar de una forma como si quedara nuevo lo mismo aca todo por dentro aqui de esta forma y asi es como se limpia un microondas luego hacemos el procedimiento que hicimos con la estufa por fuera por favor suscríbete a mis videos ve los otros videos para que tengas un mejor entendimiento de como hacer una limpieza excepcional en tus electrodomésticos y tu cocina